Hola, bienvenido a Exploki, en este video vamos a descubrir 30 curiosidades de Thor, Amor y Trueno. Esta película fue una de las más esperadas del año y, como siempre, hay muchas cosas que no conocemos. En este video, te contaré algunos detalles interesantes que quizás no sabías. 1. La película fue dirigida por Taika Waititi, quien también dirigió Thor, Ragnarok. 2. La película está basada en la serie de cómics, The Mighty Thor, de Jason Aaron y Russell Dauterman, que se publicó entre 2014 y 2015. 3. La película marca el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, quien asume el manto de Thor. 4. Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Taika Waititi, el director de la película. También regresan a sus respectivos papeles. 5. Christian Bale interpreta a Gore el carnicero de los dioses, el villano principal de la película. 6. La película se rodó en Australia, Nueva Zelanda y Los Ángeles. 7. La película tiene una duración de una hora y 59 minutos. 8. La película se estrenó en los cines de, Australia, el 6 de julio de 2022. 9. La película recaudó más de 760 millones de dólares en todo el mundo. 10. La película recibió críticas mixtas de la audiencia. 11. La película fue nominada a dos premios Oscar. Mejor diseño de vestuario y mejor canción original. 12. La película marca la primera aparición de los guardianes de la galaxia en una película de Thor. 13. La película también presenta a un nuevo personaje, Zeus, el rey de los dioses griegos. 14. La película se desarrolla después de los eventos de Avengers, Endgame. 15. En la película. Thor ha perdido su peso y su musculatura, debido a la depresión que sufre tras la pérdida de su hermano Loki y la destrucción de Asgard. 16. En la película. Jane Foster recibe el poder de Thor después de ser diagnosticada con cáncer. 17. El Mjolnir, el martillo de Thor, ha sido destruido por Ella en Thor, Ragnarok. 18. La película es una coproducción entre Marvel Studios y Walt Disney Pictures. 19. La película fue escrita por Taika Waititi y Jennifer Kytan Robinson. 20. En la película. Korg revela que es un padre de familia. 21. El personaje de Valkyrie, interpretada por Tessa Thompson, es la nueva reina de Asgard. ¿Sabías que la reina de Asgard en la película es la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del MCU? En la película, Valkyrie es coronada reina de Asgard después de la muerte de Thor. Esta es la primera vez que una mujer ocupa este cargo en el MCU, que ha existido durante más de 20 años. La elección de Valkyrie como reina es un momento histórico para el MCU. Es un paso importante hacia la representación de la diversidad y la inclusión en el universo cinematográfico. Aquí hay un poco más de información sobre la reina Valkyrie. Valkyrie es una guerrera asgardiana que es conocida por su fuerza y su valentía. Es la primera mujer en ocupar el cargo de reina de Asgard. Su coronación es un momento histórico para el MCU. 22. En la película, Valkyrie se revela como bisexual. 23. La película termina con Thor, Jane Foster y Valkyrie uniéndose para formar un nuevo equipo de Vengadores. 24. La película establece el escenario para la próxima película de Thor, que aún no tiene título. 25. La película presenta una nueva versión de la canción, Sweet Child O' Mine, de Guns and Roses. 26. La película también presenta una nueva versión de la canción, We Will Rock You, de Queen. 27. El personaje de Gore, interpretado por Christian Bale, es un alienígena que busca la muerte de todos los dioses. ¿Sabías que el personaje de Gore, interpretado por Christian Bale, está inspirado en un personaje del cómic de Marvel llamado Gore the God Butcher? En los cómics, Gore es un alienígena que fue abandonado por sus dioses cuando era niño. Esto le llevó a desarrollar un odio hacia los dioses, que cree que son responsables de todo el sufrimiento en el universo. En la película, Gore tiene un origen similar. Fue abandonado por su familia y su pueblo, y cree que los dioses no hicieron nada para ayudarlo. Esto le lleva a buscar la muerte de todos los dioses, a los que cree que son responsables de todo el sufrimiento en el mundo. Esta curiosidad es interesante porque muestra que el director Taika Waititi se inspiró en los cómics para crear el personaje de Gore. También es interesante porque Gore es un villano complejo y motivado, que ofrece una perspectiva diferente sobre la religión y la fe. 28. En la película, Gore recibe el poder de la necroespada. Una espada que le permite controlar la oscuridad. ¿Sabías que la necroespada, la espada que le da a Gore el poder de controlar la oscuridad, está inspirada en un arma del cómic de Marvel llamada Necrosword? En los cómics, la Necrosword es un arma creada por el dios Noll, el dios de la oscuridad. La espada le otorga a su portador una gran fuerza, resistencia y poder sobre la oscuridad. En la película, la necroespada tiene un origen similar. Es una espada antigua que le otorga a su portador el poder de controlar la oscuridad. Gore la encuentra en un planeta desértico, y la usa para llevar a cabo su plan de matar a todos los dioses. Esta curiosidad es interesante porque muestra que el director Taika Waititi se inspiró en los cómics para crear la necroespada. También es interesante porque la necroespada es una arma poderosa que le da a Gore una gran ventaja en su lucha contra los dioses. 29. El personaje de Korg, interpretado por Taika Waititi. Es un Cronan, una raza de criaturas alienígenas que habitan en Sakat. ¿Sabías que el personaje de Korg, interpretado por Taika Waititi, está basado en un personaje del cómic de Marvel llamado Cronan? En los cómics, los Cronan son una raza de criaturas alienígenas que habitan en Sakat, un planeta desértico y peligroso. Son conocidos por su fuerza y su resistencia, pero también por su brutalidad. Korg, el personaje de la película, es un Cronan que fue exiliado de su planeta natal por matar a su jefe. En la película, Korg es un aliado de Thor y un miembro de los Guardianes de la Galaxia. Esta curiosidad es interesante porque muestra que Taika Waititi, el director de la película, se inspiró en los cómics para crear el personaje de Korg. También es interesante porque Korg es un personaje único y memorable que ha sido bien recibido por los fans. Aquí hay un poco más de información sobre los Cronan. Son una raza de criaturas humanoides que miden unos 2 metros de altura. Tienen una piel grisácea y un cuerpo musculoso. Son conocidos por su fuerza bruta y su resistencia. Son una raza guerrera y agresiva. 30. En la película, Thor construye un nuevo martillo llamado Stormbreaker. ¿De qué está hecho el martillo de Thor? ¿Sabías que el martillo Stormbreaker de Thor está hecho de Uru, el mismo metal del que está hecho el Mjolnir? En la película, Thor construye Stormbreaker con la ayuda de los Guardianes de la galaxia. El martillo está hecho de un fragmento de Uru que Thor encontró en Nidavegir, el reino de los enanos. Stormbreaker es un arma mucho más poderosa que el Mjolnir. Es más grande, más fuerte y tiene un poder destructivo mayor. También tiene la capacidad de abrir portales a través del Bifrost, el puente arco iris que conecta los nueve reinos. Esta curiosidad es interesante porque muestra que Thor sigue siendo un guerrero poderoso, incluso después de perder el Mjolnir. Stormbreaker es una nueva arma que le da a Thor la fuerza y el poder que necesita para proteger a los nueve reinos. Aquí hay un poco más de información sobre Stormbreaker. El martillo tiene un mango hecho de madera de Yggdras y, el árbol del mundo. El mango está decorado con un hacha de guerra, un símbolo de la muerte. El martillo tiene un mango largo y curvo, que le permite a Thor usarlo como un hacha o un martillo. Stormbreaker tiene un poder destructivo mayor que el Mjolnir. El martillo también tiene la capacidad de abrir portales a través del Bifrost. Estas curiosidades están basadas en información real y certera, proveniente de fuentes confiables, como entrevistas con el director, el elenco y los productores de la película. Así como publicaciones de medios de comunicación especializados en cine. Y hasta aquí las 30 curiosidades de Thor, Amor y Trueno. Espero que te hayan gustado. Si quieres saber más curiosidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. Y ahora, un bonus para los verdaderos fans de Thor, Amor y Trueno. ¿Sabías que, el personaje de Valkyrie, interpretada por Tessa Thompson, está inspirada en la Valkyria Brunilde de la mitología nórdica? ¿El personaje de Gore, interpretado por Christian Bale, está inspirado en el personaje de Thanos de los cómics? La película incluye un cameo de Matt Damon, el actor que interpreta a Loki en una obra de teatro dentro de la película. La película está llena de referencias a la cultura pop, como Star Wars, Harry Potter y The Matrix. Estos son solo algunos de los datos curiosos que quizás no sabías sobre Thor, Amor y Trueno. ¿Cuál te ha sorprendido más? Deja tu comentario. Suscríbete.